Bueno imagínense que Shakira, la cantante colombiana barranquillera, está envuelta en una nueva polémica porque blafemó en contra de la palabra y en contra de Dios, diciendo que una mujer empoderada nada podría detenerla, ni la palabra de Dios, ni la Biblia, ni Dios podría detenerla. Pero no es la primera vez que Shakira está envuelta en un escándalo de estos, ya que Shakira siempre se ha destacado como una cantante que blafema en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Sabemos de que Shakira no es una cantante cristiana, es una cantante de este mundo y que este mundo caído está gobernado por el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo y estos cantantes siguen la corriente del Dios de este mundo. A pesar de que Shakira tiene una fundación y hace varias obras sociales, no está exenta de no tener creencias, de no tener un comportamiento cristiano, obviamente porque no es una cantante cristiana. Una cantante del mundo que tiene letras, que tiene bailes, que tiene muchas cosas del paganismo, de toda esta cultura árabe que precisamente tiene bailes del vientre, tiene bailes obviamente esotéricos y tiene muchas creencias que están en contra de la palabra de Dios. Muchas de esas creencias que ella tiene, las refleja también en los videos, mostrando toda esa parte esotérica, mostrando temas de ocultismo, todas esas obras musicales, todos los videos, todo lo que ella escribe y todo lo que ella hace y todo lo que tiene como creencia va en contra de la palabra de Dios. Nada nuevo que Shakira nuevamente blasfeme en contra de Dios. Si quieres saber mucho más acerca de este tema, si quieres conocer mucho más acerca de esta noticia donde Shakira hace estas declaraciones y conocer un poco más acerca de este tipo de temas, te dejo aquí abajo en los comentarios mi canal cristiano para que te enteres un poco más acerca de estos temas. No olvides suscribirte a este canal, tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a este canal, tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a este canal!